Hola amigos bienvenidos a Tecnomil 2020 les habla Enrique Prado, hoy he querido traerles un vídeo acerca de cómo reparar el televisor LG Ultra Slim, así como pueden ver en la pantalla, este televisor tiene una falla que pareciera que fuese vertical debido a una raya que se le presenta en la parte superior de la pantalla, pero que en realidad no es una falla vertical. El problema se encuentra en la fuente de poder, al cual le vamos a indicar cuál es el componente que se encuentra dañado en este caso. Ahora vamos a encender al televisor, para que puedan ver este tipo de fallas. Como pueden ver, notarán unas rayas en la parte superior que son muy visibles y en los bordes un recogimiento de los lados. pasamos a la placa del televisor LG Ultra Slim y vamos a visualizar un regulador al cual le estamos mostrando. Este es un regulador de 9 voltios que se le daña a este televisor, la cual genera genera este tipo de fallas. LG C804. Ya sacamos el regulador de donde está situado el LG C804. Este es el regulador malo. Como lo pueden ver, este es el regulador malo. Tienen el número del regulador de 9 voltios. Ahora ya reemplazamos el regulador. Ahora le vamos a dar a encender el televisor. Como pueden ver, notarán que ya el televisor se encuentra perfectamente. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Les invito a suscribirse a mi canal Tecnomis2020. ¡Gracias por ver las transmisiones! Z